La aparición de la Superliga Europea ha llegado a generar una reacción en cadena y opiniones divididas, mismas que podrían desembocar en la renuncia de dos equipos ingleses sin siquiera haber iniciado el tan sonado certamen. Así lo informa el rotativo británico de Time. Uno de los seis conjuntos ingleses fundadores está considerando dar marcha atrás y abandonar el proyecto luego de ver la reacción de sus aficionados, aunque aquí no se especifica de quien se trata. The Guardian, por su parte, apunta a que se trata no de uno sino de dos. Chelsea y Manchester City serían los conjuntos en cuestión que tienen dudas sobre el proyecto encabezado por Florentino Pérez. La noticia del nuevo certamen tuvo reacción inmediata en Inglaterra con la protesta de aficionados y jugadores de Leeds United en el partido ante Liverpool. Los seis equipos de la Premier League fundadores de la Superliga son Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.